Dilan, termina la participación, ¿con qué sabor de boca te vas? No, muy malo, no clasificamos que era el objetivo, entonces cualquier cosa que pase ya no sirve, ¿verdad? ¿Cuál es el análisis? ¿Qué pasó? No, pienso que los primeros dos partidos del equipo no encontró su fútbol, por ahí hoy ya pudimos encontrar su fútbol, pero como te digo ya muy tarde, ¿verdad? Ahora, ¿qué vendrá para todos ustedes? Porque esta selección aquí termina este proceso, ¿no? Sí, ya, ya como se dice, ya se termina acá, ahora ya nos queda pensar en la mayor, que es lo único que queda para nosotros y volver a nuestros equipos y a la máxima. ¿Qué decirle a la gente de todas estas expectativas? ¿Qué tanto les afectó tantas salidas, cambios de dirección técnica? No, pienso que no hay que buscar excusas en este punto, ya lo que hicimos fue que fue culpa de nosotros, no hay que ocupar a nadie más que a nosotros, nosotros vemos que salimos a jugar a la cancha y, básicamente, no lo podemos hacer de la mejor manera. Oye, te vas de la mejor forma, ¿no? Con un gran gol. Sí, gracias a Dios puedo notar, pero como te repito ya nada sirve ya. Sí, gracias a Dios puedo notar, pero como te repito ya nada sirve ya.